¡Apción! Lo que vamos a hacer es intentar conseguir nuevos talentos que estén por la calle Talentos que igual un puto vagabundo sabe cantar de puta madre, ¿sabes? ¿Me entiendes, Gunters? ¿Me entiendes, no? Gente que sepa, gente que no tenga oportunidades en la vida, Gunters Nosotros, Mike Specter y el Canal 7 se la va a dar Así que vamos, estoy viendo ahí un... Tres colgaos haciendo un poquito de ejercicios, Gunters Vamos a preguntarle si son gimnastas, venga, vamos ¿Quién eres tú? ¡Pantamba! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo, campeón, bien, bien Un abrazo, ¿qué tal? ¿Os importa que os grabemos para el Canal 7? Pero no se le va a romper la cámara ¿Se le va a romper la cámara? ¿Por qué? Por la lluvia No, lleva una bolsa, ¿no la ves? Ah, vale Hablemos de los impuestos, que están muy caros No, la idea es... La pregunta es... ¿Dónde está... ¿Dónde está Gunters? ¡Gunters! Por eso te digo que no sé de qué cámara hablas, porque no está aquí ¿Dónde está Gunters? ¡Se ha fumado un porro! ¡Gunters! Creo que te has quedado sin cámara ¿Gunters? Oye, ¿dónde está el cámara? No sé, se la lleva el demonio, yo creo, ¿eh? ¡No jodas! ¡Me cago en la puta! Sí, sí, sí Pero la cámara está aquí, ¿no? Cógela, cógela tú Grábame tú, gitano Venga, cógela tú Puto Gunters, ya sabía que no podía confiar en él ¿Por qué? Porque es ucraniano Es ucraniano Es duro, ¿eh? Pero es un poco traicionero, ¿sabes? A ver, cógela, que está ahí La he dejado ahí Puto Gunters El personaje de todo esto no se llama Gunters, ¿eh? Voy a cómerme una galerilla Cógela, cógela, que está aquí Cógela Vale, mira Hola Hola, ¿cómo estás? Qué río, ¿eh? ¿Cómo estás? Aquí tu pelicano de confianza Es mi pelicano Hostia, la chabela ya tiene pelicano Hola, hostia Ya está que Gunters No te rayes, bro Nos vemos ¡Gunters! Perdóname, que es que pesa mucho Repala mucho con la lluvia y no puedo coger Ya, ya, ya Creo que Cámara me ha dado patada eléctrica No te preocupes ¿Estás bien, Gunters? ¿Cómo pesa eso? Yo no puedo cogerlo Oye, oye Dame algo de comer, Gunters Que estoy en la mierda Ahora que pienso Gracias, pared Dame algo de comer, porfa Yo no puedo Si puedo sacar de bolsillo Yo tengo el Cámara Sí, sí, sí que puede Sí Como me voy a comer, Gunters Ahí está, gracias Ah, ahí puede Vale, compañero ¿Es un agua por ahí? Ah, de nada Ah, yo creo que tener Coca-Cola Espero que se me... Dame una, porfa Ahora luego vamos a comprar, ¿eh? Gracias Vale, Gunters ¿Estás listo? Ah, sí Tres Dos Uno ¿Pero la introducción no la ha grabado? Ah, pero he grabado una parte Joder, pues ha quedado de puta madre, Gunters Ah, bueno, pues la introducción podrás luego también Venga, va, vámonos Vente Vemos ahí a tres personas haciendo un poquito de yoga O una... No sé si una chica le está metiendo un dedo en el culo al otro chico Ah, no, 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 vale Perdón, perdón Hombre, la verdad que parecía eso Lo parecía de lejos Discúlpeme Muy buenas ¿Qué tal? Soy Mike Spector No, 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 no Estoy haciendo yoga Estoy haciendo yoga Mira, te digo... Sí, sí, no es loco Escucha, escucha, escucha Cálmate Cálmate un momento, ¿vale? Gracias Soy Mike Spector Y vengo a... Bueno, en nombre del Canal 7 Venimos a buscar gente con talento ¿De acuerdo? Vamos a hacer un famous shape Vale Y queremos fichar a gente de la calle Gente que no tiene oportunidades Vagabundos Yo, yo, yo participo en el famous shape Escúchame, vagabundos, putas, yonkis, lo que sea ¿Estás llamando vagabundo? Yo soy drogadicta Drogadicta, por eso, yonki Drogadictas, putas, yonkis, putos Lo que haga falta Gente que no tiene oportunidades Que está en la calle Vengo yo a darle la oportunidad de cambiarles la vida ¿Entendéis? De cambiarles la vida Entendé Correcto ¿Cuál es el premio de ese concurso? Son 100.000 pavos, hermano Hostia Son 100.000 Participo Vale, perfecto Pues venga para aquí Hagan una cola Los que quieran participar Venga para aquí, señorita, gracias Pero tengo Tengo un problema ahora mismo Tengo un problema Y es que Es que el yoga se me resiste Ah, ya sé quién coño es usted Ya sé quién coño es usted Ya sé quién coño es usted Es una gran persona Yo no sé quién eres Pues yo soy Mikey Specter Yo que creo que sí que sé quién eres Igual me estoy confundiendo Pero no creo Me cago en todo, tío Soy Mari Me llamo Mari Hola, Mari, ¿cómo estás? Tío, de verdad O sea, por favor Que alguien me mate Quiero terminar Una pregunta, Mari Una pregunta Tú trabajabas en el Vanilla Es Mari de María José No ¿Seguro que no trabajas en el Vanilla? Tengo 18 años Mira, pues seguro que hubieras trabajado muy bien en el Vanilla Bueno, vente, va Hostia ¿Cómo? Es Laurita, ¿no? Bueno, pues Que no puedo No puedo Es que porque tengo aquí un proyecto de yoga increíble, ¿sabes? Déjalo, déjalo ya, hombre ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo dice, señor? Que no vuelvas a llamar a mi hermana puta Ah, no, no En el Vanilla no hay putas Hay bailarinas No, no Tampoco se pasa con las chicas del Vanilla, ¿eh? Por favor, un respeto Uf, vamos Yo puedo No sé qué local es Pero tenía nombre de Bote Club Lo estoy consiguiendo Mira, mira, mira Bueno, otra persona que quiera hacer la prueba La entrevista para el Fame or Shame Cuando acabe esta señorita Ya vendrá ¿Alguno de vosotros está interesado? Yo, 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 yo ¿De qué trata? ¿Quién es yo, 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 yo? ¿Quién es yo, 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 yo? Yo, aquí el que está casi en cuatro Ya, pero tú también estás en cuatro, hermano Estás en cuatro Y no acabáis de hacer el ejercicio Entonces no os puedo entrevistar Ángel, quítate del medio Estoy súper concentrado Ya voy a terminar Madre de Dios De verdad Me estoy mojando Os estoy dando una oportunidad de vuestras vidas 10.000 pavos Voy a encontrar talento en las putas calles de los Santos ¿Qué se supone que se tiene que hacer? Tú y el cámara ya ni te cuento, ¿eh? Me tiene que mostrar algún tipo de talento Eso es Fame or Shame, señor A ver, le voy a explicar cómo va la historia El Fame or Shame va un poco por enchufe ¿Entiendes? Gente ya un poco conocida Gente un poco Que se registran en la página web Y gente que Mike Spector le da la oportunidad En la calle En plena calle Entonces Puede ser que encuentre talento Y yo valorale Valolale Parezco chino Valorale Valorare Valorare Exacto Valorare Si usted puede estar en el Fame or Shame o no ¿Quiere venir? Sí, sí Enseguida ¿Ha dicho que usted es chino? Señorita Encima se caga usted en mi gala Qué asco Un 3, por favor No grabe a esa señorita Que es Madre de Dios Lo malo es que haber grabado sonido ¿Has grabado sonido? No me jodas Ya he terminado, chaval Ya estoy Uf, qué gusto me he quedado A ver Ser todo de concurso de talento No es de hacer yo galento Ser distinto Bueno, mirad para el cámara Bueno, rima Oye, has marcado una buena rima Gunters, la verdad Gunters, vamos a intentar Esperad, esperad Joder, me iba a encender un porricón Como yo no puedo, tío Gritar a ambos, por favor A ver, vamos a intentar Coger un plano bonito Gunters de fondo Un plano bonito de fondo Gunters Ah, buena idea Vamos ahí que no nos vamos a mojar Aquí en los lavabos estos Los lavabos donde están Todos los putas Las putas, los junkies Claro, plano bonito Lavabos Claro Digo, vuelen muy bien La lluvia da asco, tío Espérate, voy a Me voy a poner algo por ahí Señorita Bueno, dime ¿Está usted lista? Gunters, ¿estás grabando, Gunters? Sí, yo vivo lista ¿Va a gritar todos? Usted vive lista, ¿no? Yo me llamo Mike Spector Mike, Mike Venga, vale, Mike Señor Mike Tres, dos, uno Acción Muy buenas Gente de los Santos Estamos aquí con Una de las chicas Que hemos conocido En un barrio De estos de mierda ¿Verdad? De la ciudad de los Santos ¿A que sí, señorita? Sí, el gimnasio El gimnasio Este es un barrio Donde, bueno Viene gente De un nivel intelectual Y de un nivel económico Bastante bajo ¿Verdad? Sí ¿Y usted? No me dan las neuronas Para pensar más Ya, aparte me ha dicho Usted que fuma porros Sí, de vez en cuando Vale, entonces Las neuronas que tiene Aún así se las está matando más Eso es Ha sido muy feliz Bueno, pero es usted feliz Y es lo que importa La verdad Claro, eso es Tengo una preguntita ¿Tiene usted algún talento especial? Estamos haciendo El Fame or Shame Y Mike Spector Va a dar la oportunidad A gente de la calle A gente con pocos recursos A gente, pues eso Pandilleras, putas O yonkies De que puedan participar En el programa De Fame or Shame Y que gane 100.000 dólares ¿Usted podría ser Una de las candidatas A participar En el Fame or Shame? Efectivamente Yo podría ser Una de esas Y seguramente De las finalistas Porque tengo un potencial Aún increíble Por descubrir Perfecto Vale El potencial Nos lo podría hacer Al menos Nada Una pequeña demostración Para saber si A ver Niña ¿Alguien puede Llevarse a la niña Esta de aquí? Que no puede salir Tenemos que pisarle la cara No puede salir menores de edad En la cámara Por favor Señor Está apareciendo frente cámara ¿Quién está apareciendo frente cámara? La niña Ya, ya Antes ya Ahora ya no Niña Apártate por favor Llévensela Llévensela por favor Luego hablamos con la niña No se preocupen Niña Luego te entrevistamos a ti ¿Vale? Bueno, a ver Señorita ¿Cómo se llama? Maddy 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 Phillips Maddy Phillips Maddy Phillips Maddy Phillips ¿No? Maddy Ah, Maddy con D Con D De Madison Square Garden Maddy Phillips Maddy Phillips Me ha dicho usted Me ha dicho usted Que tiene alguna habilidad especial A ver Cuénteme O háganos una escena De su habilidad especial Por favor Yo Por mi hija Mato ¿En serio? ¿En serio? Maddy ¿En serio? Ah, yo creo que Buscar lugar para poder hacer No, yo no soy su bro Soy Mike Por favor Señorita Maddy Por favor Alguna cosa más O sea, una voltereta Haga ruidos Con el coño Yo que sé Alguna cosa rara Pero tú me ves cara De hacer volteretas Tío Que me meto porros Todos los días Que hago eso Y me rompo el cuello Vale ¿Cuántos porros Se puede fumar al día? No sé si te he dado cuenta Pero haber quejado Por voltereta No por otro Llevo una media De cuatro al día Cuatro al día Espero que en la casa Me deis porros Y no me vuelvo loca Vale Vamos a hacer una cosa ¿Podría usted fumarse Un porro por minuto Durante una hora? Si me dan Los suficientes porros Sí, claro Los porros Costarían de nuestra cuenta Lógicamente Pero igual es esa Habilidad especial La que tiene usted Fumarse un porro por minuto Bueno Puede ser Pero seguramente Que me dé algo A mí Algo que esté a mi alrededor Bueno Pero podría ser una habilidad Si no que Sabe tirarse Escúchame Michael Si quieres ver Si quieres ver Esa habilidad Para eso Me tienes que contratar En el Femorsain Ya Pero Y que sea una de las pruebas Ah no Aquí somos negocios No Lo que quiero ver Es como te fumas un porro En un minuto Venga Dame el porro Has dicho que corría Por vuestra cuenta Sí Pero el de la prueba No Yo no llevo porros Aquí encima A ver Alguien que tenga un porro Por favor Por favor Que no te pille un chungo Por favor Necesitamos un porro Joder Encima me tengo que gastar El mío Hola 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 Necesitamos un porro ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que tenga un porrito? Un porrito Hombre No pero si tiene comparta Se lo pago Se lo pago Señores y señoras Le pago el porrito Por favor ¿Dónde se me lo paga Gasto el mío? Bueno pues te lo pago Va Gasto el tuyo Que te lo pago Venga va Tienes que liártelo Y fumártelo entero A calaperro En un minuto ¿Eres capaz? Por fin ha palado de llover Me cago en 10 ¿O no? Yo no veo lluvia No la veo Pero si la escucho Ahí está Hola Buenos días O te apartas O te estampo el micro en la boca Apártale Yonki de mierda Yonki de tu padre Mierda ¿Qué está haciendo? Se lo está jugando De una calada casi La virgen Dios Dios La pega una calada brutal A pulmón ¿Lo habéis visto? Esto mereces tal El fame or shame Yo te lo he grabado Lo tienes grabado Gunters Espectacular Exactamente Espectacular No os importa tu vida Joder Qué bueno Joder ¿Estás bien? ¿Estás mareada o algo? No ¿Seguro? No Sí, seguro ¿Me das el dinero Que me quiere comprar otros porros? Sí, claro ¿Cuánto cuesta ese porro? 100 pavos No es un canal de YouTube Toma Esto es la tele ¿Qué coño un canal de YouTube? Esos son unos mierdas Entonces estoy contratada, ¿no? A ver Necesitamos que te registres en... Oye Háblame por... Por... La página web ¿Sabes? Sí, claro Te tengo guardada a ti, ¿verdad o no? Bueno ¿Eres quien creo que eres o no? ¿Eres quien creo que eres o no? ¿Eres Maddy? ¿Eres Maddy? Sí Sí, soy Maddy Soy Maddy La mismísima Maddy Maddy 18 Maddy 18 Maddy 18, encima Porque tengo 18 años Perfecto, Maddy 18 Pues escucha Te pasaré la web del evento Entrarás Y tendrás el número 20 y pico, ¿vale? No, quiero ser el número 18 Bueno, intentaremos que sea el número 18 Maddy, escúchame Pásame tu teléfono Por si te tengo que llevar Vengas, Fabi Efectivamente Bueno Gunters ¿Algún cierre? Yo, yo, yo Tenemos Un momento, un momento Por favor, no se ha chupacámaras Justin Bieber Un momento Aparte sí, aparte sí Que voy a hacer la cerradilla Con Maddy No se caiga Venga Bueno Pues tenemos ya A la primera Participante Callejera Este barrio del gimnasio ¿No ha dicho usted? ¿Barrio del gimnasio? Sí, barrio del gimnasio Sígueme en mis redes Maridita18 Vale Síguenla en las redes Maridita18 Pues muchísimas gracias Señorita Maddy Que vaya muy bien Que vaya muy bien Nos vemos Bueno Mike Sperte Como siempre Dándole oportunidades A las personas Más desafavorecidas Gunters ¿Sabes? ¿Qué le pasé? Más Pobres Más yonkis O más En la mierda En la vida Aquí está El gran Mike Specter Periodista Para darles Una oportunidad A su ridícula vida Gracias Gunters Por estar en la cámara Mike Specter Barrio del gimnasio Canal 7 Perfecto Corte Vale, corto Próximo Venga, va Chavales A ver Os explico Para los que acabáis de llegar Vamos a hacer el famous shame Y estamos buscando Pues gente Gente con un talento especial Gente que esté en la calle Que no tenga oportunidades Gente pobre Gente triste Gente yonki Gente prostituta Gente lo que sea Que esté en la mierda Incluso puede ser todo junto Puede ser todo junto Lo que estamos buscando Es cambiar la vida A alguien A ustedes Los que vivís aquí En el barrio este Debajo un puente Debajo de un cartón Os vamos a cambiar la vida 100.000 pavos ¿Quién es el siguiente? Oh, debajo de un cartón Que esté debajo de un puente Yo, yo, yo No tengo futuro No sé qué hacer con mi vida Vale ¿Tiene algún talento especial? Ninguno Pero quiero participar Vaya mierda entonces ¿Quién le canto? Vale, vamos a hacer una prueba Venga, Gunters Prepara el plano Que va a venir el Justin Nuevo El Justin de la calle Ahí está Póngase por favor A mi Escucha, póngase a mi izquierda Que mi plano bueno es este ¿Vale? Listo, voy a romper Soy un guaperas Pero todos tenemos un perfil bueno ¿Sabes? Dale Bueno Cuando tú me digas, Gunters Bueno, primero vamos a hacer la presentación Ambos Primero la presentación Justin, ¿vale? Tres Dos Uno Acción Buenas noches Gente de los Santos Aquí Mike Specter Para el Canal 7 Con el reportaje De Buscando Talento En el Barrio De Mierda Del Gimnasio ¿Cómo están? A ver Tenemos otra Personita Otro Otro hombre aquí Que está Bueno, ¿está usted pasando un mal momento En la vida? Totalmente Vale ¿Cómo se llama? Hermenegildo Melo Bueno, no me extraña con esa mierda de nombre Que lo esté pasando mal, señor Hermenegildo Déjeme preguntarle ¿Tiene usted algún tipo de talento especial Que pueda hacer que aquí Mike Specter Posiblemente el mejor periodista De Estados Unidos de América Se fíe de usted Y sepa Y confíe yo mismo En que usted puede dar un buen show Al fame or shame? Ninguno Ese es el talento que yo tengo Soy un fracaso en la vida Nada me sale bien Y con todo lo que toco Lo destruyo Pero si quiere le canto Joder, qué negatividad Creo que no es el talento eso Este no es el talento Bueno, tal vez cuanto Es un tío muy negativo Y me da mucho asco estar a su lado Pero bueno, en fin Cante un poco Y a ver qué tal lo hace Venga Tus caricias son como una marihuana Que me traba Que me lleva Hasta el cielo Que me hace olvidar Que soy de donde vengo Que tu cuerpo ¿Cómo la vieron? Tengo el talento Tengo el talento Yo voy a ganar ese concurso Si yo no me la sé Me la invento Si no Yo creo que eso es una mierda Público ¿Qué opináis? Público ¿Qué opináis de esta mierda? Es la mejor felicitación Que he tenido en mi vida Gracias querido público Los amo Otra vez la chifla Ya sé cuál es su súper Don de este Que la gente la aguche Eso Hacer el ridículo Me encanta No me da pena de nada Y si es por 100.000 Menos me va a dar pena Guntes, ¿qué hacemos? La verdad es que Necesitamos a gente ¿Sabes? Yo creo que haber tenido Muerte cerebral en este mismo momento Así que luego contestar tú Yo quiero que mi hermano Se presente Con calma Señorita 18 Con calma A ver Usted Caballero Voy a darle otra oportunidad De hacer algún tipo De otra cosa Digamos Algún tipo de talento Que no sea cantar Venga Y luego decido Va No va a lo mío Con el canto ¿Cómo? No les gustó el canto Ha sido bastante corto La verdad Ha sido bastante corto Canta un poco más A ver si me convences Eso es verdad Cántate una Yo que sé loco De los chunguitos o algo De los bollitos De los bollitos Chunguitos Sordo Venga Bueno Ahí va Rata inmunda Alimar rastrero Escoria de la vida Adebesio Malhecho ¿A de qué haber dicho? Adebesio Creo que está haciendo Una definición suya No me sé más Sigue, sigue, sigue Hasta ahí llego Solamente me dice Rata inmunda Puede hacer cualquier cosa Si no tener otra Por ejemplo No sé Contar historias Yo por ejemplo Dar ejemplo La historia de cuando Yo haber tenido perro Yo espero haber parecido Con algo blanco en boca Eso blanco en boca Yo pensar que haber sido Cojín mío Que haber roto Pero yo al sacar de boca Yo haber sido el conejo de vecina Estar todo duro Muerto y en la tierra Entonces yo haber sacado Conejo de boca de perro Hunter cállate por favor Oiga tu micrófono Es asqueroso El camarógrafo tiene talento No va a participar No, es camarógrafo Tiene más talento El camarógrafo Yo creo que puede participar Va a mi teléfono Y pensaré en Si puedes participar o no ¿Vale? Piensa en mí Dame tu teléfono Dame tu teléfono No todos valen para este mundo Sobre todo a pensar en ti Bueno, has ligado al menos Mira, has ligado tío Dale, compárteme Compárteme tu número Que te tengo que llamar Bobix Dale Me ha vuelto a ser humillado Creo que siendo ese hombre No se puede caer más bajo Siempre puede caer al menos dos Muy bien, venga ¿Hay alguien más que quiera participar? Sentencia Sentencia Vamos No, a mí me sobra Yo para qué quiero meter El sitio ese Bueno, ¿hay alguien más Que quiera mostrar algún tipo de talento Para así poder optar A 100.000 dólares? Van a notar los porros gratis Tío, anígate Si hay porros Pero escucha Lo de fumar porros Ya tengo una que fume porros No va a ser usted No, si yo vengo por los porros Yo no vengo por nada ¿Usted tiene algún talento especial Aparte de oler mal? Sí ¿Cuál? Tengo hostia como panel logo ¿Quieres verlo? Hombre, a mí no Estoy ahora mismo Trabajando ¿Sabe usted? Pégase con alguien Venga No sé, dale el micrófono Se lo meto a este por culo O algo No, no, no Pégate conmigo si quieres Venga, pégate con ella Va Venga, a ver si tienes huevos Venga No, no, que se pegue con mi hermano mejor Venga, al que gane le doy 100 pavos Va, venga No me pego por 100 pavos Qué soso ¿Y tú, gitano? Yo no, yo no ¿Y tú, Justin Bieber? Pégate Justin Bieber por 100 pavos Venga Oye Vendo un tanque Loco Justin Unos prios míos Justin, ¿me oyes? Creo que haber quitado Madre mía ¿Y tú, niña? ¿Qué talento tienes? ¿Qué talento tienes? Una botaza está muy alto Así, muy alto Hola ¿Qué talento tienes tú? Así, mira, mira No, no, esperar, esperar, esperar Esperar que lo grabo Hola Bueno, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Así, así Hostia ¿Pero qué? ¿Qué, Mike? Tienes aquí a uno pidiendo dinero en la calle Grábalo que seguro que queda bien Que venga Ven, niña, ven Muy buenas Aquí Mike Specter 3, 2, 1 Ahora sí, acción Venga Muy buenas noches Gente de los Santos Mike Specter para el canal 7 Aquí En la entrevista más peculiar que he hecho en mi vida A una niña ¿De cuántos años tienes? Pero no debería de tener tres años Tienes tres años Pero ¿sabe qué pasa? Que para tener Para tener tres años La verdad que esta niña Tiene un dialecto brutal Y habla muy bien Debe ser súper inteligente Y súper dotada Entonces me gustaría saber Si tienes algún tipo De habilidad especial Para poder Bueno Participar en nuestro Fame or Shame He encontrado un muchacho De aquí de la calle ¿Cómo te llamas? Isabela Califá Isabela A ver Ensuéñanos tu talento Por favor, Isabela Eh, mira Camerita acá Acá Graba, graba Acá Ahí, ahí Te está grabando No te preocupes Graba, Gruntes Graba Guau Dios, pedazo salto Es un canguro ¿Qué más? Yo creo que es una niña salto Mira, mira Hace capoeira y todo Muy bien ¿Quién es el padre o madre De la niña? Pues la verdad Es que mi mamá está perdida O sea, tú que estás sola en la calle ¿Estás sola en la calle? Yo creo que la que está perdida Es la niña Bueno, pues entonces Sin una aprobación De tus padres biológicos O adoptivos No podemos inscribirse Lo siento Este muchacho Este muchacho Necesita Necesita Busca Busca a tus padres Y me lo dices Venga ¿Quién tiene talento? Dice que tiene talento ¿Quién tiene talento? ¿Quién? A ver, este hombre vagabundo ¿Usted? Venga para aquí Señor vagabundo Venga Al otro lado Que este es mi perfil bueno A mi derecha A mi derecha A mi derecha Señor vagabundo Póngase a mi derecha Aquí, aquí, aquí Póngase aquí Perfecto Mirando a cámara Ambos Venga, hay que mirar a cámara Primero 3, 2, 1 Acción Acción Muy buenas ¿Cómo estáis? Gente de Los Santos Aquí Mike Specter En otra entrevista Buscando talento En los barrios pobres De Los Santos ¿Habéis visto alguna vez Alguien que dé La oportunidad Que estoy dando yo ahora mismo? Nadie ¿Por qué? Porque soy el mejor Periodista de Estados Unidos De América Tenemos aquí un señor Que como podéis ver Pues está Pues está pidiendo limosna Y ¿Huele algún talento, loco? Huele muy mal Se lo aseguro Señores y señoras Huele bastante ¿Qué dice Jirin? Vaya ¡Oh! ¡Hunters! ¡Hunters! ¡Gunters, seguridad! Mátalo Mátalo al hijo puta este Dale con la cámara en la boca Dale con la cámara ¡No, no! ¡Hijo de puta! ¿Está grabado o no? ¡La ha pisado! ¡Apartaros! ¡Hijo de puta, yonki de mierda! ¡Cago en tu puta madre! ¡Este traje! ¡Este traje vale más Que toda tu puta vida! ¡Cólanse todos! ¡Cólanse todos en este mismo momento! ¡Todos quietos todos fuera de aquí! ¡Mátalo, Gunters! ¡Tú! ¡Levantarte ahora mismo! ¡Hijo de puta! ¡El traje este vale más que tu vida! ¡Cabrón! Iba a dar la oportunidad de tu vida Y me pegas un puñetazo Es que lo hueles Es que hueles mal ¡Hueles mal! ¡Alejarte ahora mismo! Eso, Gunters, llévatela ¡Alejarte ahora mismo! ¡Qué cero! ¡Pegarle a un vagabundo de la calle! ¡Nos ha pegado el primero! ¡Nos ha pegado el primero! ¡Que lo sepa! Y la parte donde le pegamos nosotros ¡Está grabado! ¡Que lo sepan! ¡Así es! ¡Me ha faltado al respeto! ¡Escúchame! Es que cantas, tío ¡Dúchate! ¡Dúchate! Escúchame, ¿tienes algún talento Aparte de pegar puñetazos De puta madre Me ha pegado un buen puñetazo ¿Eh? No puede nada El talento era tirarte De un puñetazo Yo creo que su talento Es hablar por dos por una Madre mía, está muy mal este hombre Sáquenlo de aquí, por favor Pero bueno, en los barrios peligrosos Suele pasar esto, Gunter No te preocupes Yo ya estoy acostumbrado A pelearme y a batallar En peores guerras He batallado yo ¿Entiendes? Gunters En peores Los barrios de Chicago Son muy peligrosos Mucho más que esta mierda de barrio Lo que yo dejar claro Antes primero Bueno Alguien volver a tocar Alguien salir con parte rota Yo no ser cámara Yo estar apoyando cámaras Porque falta gente Yo ser seguridad 7 News Prioridad mía ser Proteger Camarógrafos Proteger Entrevistadores Ya debería ser Como debería ser Loco, ya, ya Ya no cuentes Tú, vidica Sabes, loco ¿Qué pasar? Eso, loco Que tampoco hace falta Que nos cuentes Yo estar contando Cosas que necesitan Te están vacilando Gunters Esto no lo veo bien Yo estar respetando Ustedes Yo pedir respeto También Eh, que te he defendido A ver qué pasa Le he pegado Yo no estar diciendo Que no me han hecho eso Yo solo te sé Yo estar respetando Mi cámara aquí al del suelo A Gunters Que te grabo Te grabo Déjame la cara Te grabo yo Venga No importa Seguir, seguir Ya, ya, ya Haber pasado todo Ahora seguir Con entrevistas Muy bien Es una cobarde El Gunter Madre mía El Gunter no es cobarde Bueno, alguien más Que tenga algún talento especial Que era para intentar participar En el Fame or Shame Y me quiera convencer Aquí in situ De que Eh Bueno Podría ser el ganador De 100.000 dólares ¿Alguien? 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 Este Seguro que este gana ¿Quién? Este Se canta por Por Camela Hay talentos Hay talentos Ninguno, ¿no? Pues Gunters, sígueme Que vamos a otro lado No, yo sigo tú Sígueme, Gunters Sígueme Vamos a buscar El talento Que en esta ciudad Seguro que hay talento Gunters Solo hay que buscarlos Hay que tener paciencia Gunters Hay que tener paciencia Nada más Hola, buenas noches Señorita ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches Bien, bien ¿Le gustaría a usted participar En el Fame or Shame De Los Santos? ¿El qué? En el Fame or Shame ¿Eso de qué va? Pues mira Gente con talento especial Se presentan a un programa Y si ganan Se llevan 100.000 dólares Uff Yo si eso iría Para ver cómo va la gente Y eso Pero no ¿Usted no tiene ningún talento? Eh, no La verdad es que no Bueno Qué lástima La verdad La verdad Es una pena Pero bueno En fin Bueno Seguimos buscando Seguimos buscando Sí Adiós señorita Yo quiero salir a la tele Eh, ¿Usted tiene algún talento especial Para poder optar En el casting Del Fame or Shame? Sabe follar como nadie Si tiene algún talento especial Eso puede grabar en cámara Pero mostrarte Puedo hacer la foca Si queréis Vale Pues espérate Espérate un momento Espérate un momento Eso parece ser interesante Esperaos un momento Cojones Que mi plano es mi plano Y no se meta nadie En mi puto plano ¿Vale? Eso fuera Que es mi momento Respetad Respetad El plano Que es lo más importante En el mundo del periodismo ¿Ok? Ponte mal un pitbull Todos detrás Todos detrás del cámara Por favor Gracias Venga Si el cámara se checa Además para atrás Pues lo veas ¿Sabes? No, vosotros dos Vosotros dos Os podéis quedar aquí Que dais un poco de ambiente Al barrio Gracias Así un poco de delincuente No, tú no Tú no Tú detrás Si quieres Detrás Pero Detrás de la valla No detrás mío Escúchame Como si quien no quiere la cosa Como si estuviera nadie Ahí está Hacer un poquito de gimnasio Y esas cosas Mirar para el cámara Cuando quieras Venga Hago un poco Un poco la foto Acción Muy buenas noches Gente de los Santos ¿Cómo estáis? Aquí está Mike Specter Tu periodista de confianza Y cada día al demás Gente Bien Vamos a seguir con los reportajes De Buscando talento Por el barrio de mierda Del gimnasio Bien Tenemos a un tío con el pelo blanco ¿Cómo te llamas? Yo Yo Kai ¿Te llamas Kai? Un momento A ver Kai ¿Qué te pasa? Va de chulo Y luego ponemos la cámara a grabar Y se caga Yo estoy Yo estoy Yo estoy Es el pánico ¿Cómo te llamas? Yo Kai O sea K-A-I No ¿Por qué no? K-A-Y Y Bueno No te he dicho ¿Qué tipo de I? Ah bueno Claro Ahí te he pillado Bueno Kai A ver ¿Tienes algún tipo De talento especial Para poder optar Al casting Del fame or shame Y convencerme aquí In situ en la calle En tu barrio de mierda este Para poder optar A los 100.000 dólares? Sí Sí Yo puedo hacerte la foca Venga A ver ¿Sí? Venga Con cosa acabar Darle premios Este hombre Sí ¿no? Va Lo ha hecho muy poco rato Por eso eh Estoy un poco jodida Hombre A ver En fin No pasa nada De acuerdo ¿Me sirve Gunters a ti? Ah La verdad que sí Venga Tenemos la foca Tenemos a la foca Contra todita Bien Te voy a dar mi teléfono Y te pasaré la web Para que te apuntes Al fame or shame ¿Ok? Ok ok Pásame tu teléfono también Máquina ¿Qué? ¿Están grabando loco? No sé Está bien Perfecto Exactamente ¿Cómo se llama? Para una búsqueda de talentos Fame or shame Mira pero dan dinero ¿Cómo has dicho? Muy bien Claro dan dinero Porque nos apuntan Seguimos No Nosotros no 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 Seguimos Observamos A ver ¿Qué tal? Aquí están los típicos cotillas Que van preguntando ¿Verdad? Muy buenas ¿Cómo estáis? Sí Exactamente Exactamente Bueno no pasa nada Vayan directamente Al presentador Y le pregunten Hombre Ahora no estamos grabando ¿Qué pasa? Ah bueno Mira pues ¿De qué se llama más? Bueno estamos haciendo un casting En la calle In situ En el barrio este Del gimnasio Para saber si hay alguien Con talento Para poder participar En el próximo programa Que va a hacer el 7 El canal 7 Que es el fame or shame El ganador El que tenga más talento Ganará 100.000 dólares ¿Les apetece participar? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido El talento Lo estoy buscando? Bueno estamos Escúcheme una cosa Eso voy a decir Escúcheme 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 Aquí el periodista soy yo Vale Vale Escúcheme una cosa El talento No se mide en sentidos El talento Puede ser cualquier tipo De habilidad Que tenga un ser humano ¿Entiende? Uf Pues yo todavía no lo encontré Ese talento Perfecto Usted no hace nada Perfecto También es un talento Un talento no hacer nada Canta de puta madre Hombre Es un talento oculto A ver No hacer nada es un talento Escúcheme Escúcheme No hacer nada es un talento Pero que un talento Que a mí no me sirve Yo quiero poner la cámara Y que hagas algo ¿Entiendes? Si no Escúchame Si no grabo al banco ese de mierda Joder Obviamente ¿Cuándo se emite esto? El banco no te la visitas ¿Y tu colega haciendo nada también? Bueno Daría gracia Bueno pues entonces Hasta luego amigos Venga Venga Adiós Mira esto Mira esto ¿Qué pasa señor gitano? ¿Cómo estás? Oye Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo está usted? Muy bien aquí Viendo cómo está la gente ¿Cuánto dinero vas a ganar? Venga Venga así conmigo Por favor Yo ¿Qué tal? ¿Cómo está usted señor? ¿Cuándo ya te sea? Buenas Dígame bien Mira que le voy a preguntar Espérate Gunters Espérate Gunters Espérate Gunters Espérate ¿Dónde vas con la camarina hombre? Escúchame Escúchame gitano Estamos haciendo una entrevista en la calle Buscando talento Sí Gente con talento ¿Vale? ¿Usted tiene algún tipo de talento? ¿Le gustaría participar en el Fame or Shame Y ganarse 100.000 dólares? ¿Cuánto? ¿100.000? Sí Hombre chacho Yo tengo un talento oculto La verdad Y te gustaría Bueno Enseñarnos ese talento Una parte No todo Porque lógicamente para el programa Necesitamos que enseñes el talento a saco Una pequeña parte solo Claro Te gustaría En 1.000 dólares En 1.000 dólares si ganas gitano Hombre claro Hombre claro Si voy gano Hazme caso Bueno pues entonces vamos a grabarte ¿Vale? Venga vale Perfecto Cuando yo desayunar Coño espérate que me está llamando Chloe Pero en el teléfono no va tío Ok entonces Espérate 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 que no me va el teléfono Y no puedo cogerle el teléfono a Chloe No sé qué pasa Lo veo todo oscuro Se me ha roto la pantalla o algo Ah sí Me ha pasado eso también Pero luego para arreglar Salgo bien así Payo o no Pero es el momento Gitano coño Yo estoy tranquilo Venga cuando quieras Juntes Para para de bailar Para de bailar Vale vale Vamos a respetar los planos Que es lo más importante En el mundo del periodismo Gracias Vale perfecto Si yo no entiendo esto Cuando te diga Escúchame Cuando yo te diga Muéstrame tu talento Tú me muestras el talento ¿Vale? Ante el segundo Voy a avisar jefa Primero que el teléfono No va a funcionar tú Yo no puedo llamar a nadie Bueno igual sí A ver espérate Ah sí Sí que la puedo llamar Espérate Tiene una navaja ¿Cómo? Me llamo Alesa Hola La puta Alesa Hola Pase chavales Estrella bastante internacional TikToker Eh Escucha Alexa Apagá la radio Anda Vete Vete No, no, a ver Espera Váyanse por favor Váyanse Váyanse por favor Gracias Cuando tengas una visualización Te acordarás de mí Cuando Escúchame una cosa Escúchame una cosa Cuando acabe con este hombre Pueden venir otros De momento o no Vale, vale Venga Falta de respeto Hombre Falta de respeto al pobre gitano Me cago en 10 Soy la puta Leisha Y su puta madre Venga hombre A ver A ver Escúchame Cuando tú digas Gunters Gritar a ambos Tras Dos Uno Acción Buenas noches Y bienvenidos A otro casting en la calle Casting en directo Que pares de bailar Gitano Por Dios Respeta Corta, corta, corta Gunters Corta Es para ganarme Es para ganarme el público Chacho Pero cuando yo te diga Que muestres el talento Lo muestras Gitano No antes Esto no es mi talento Yo no sé bailar Vale, tu talento es otro, ¿no? Claro, es otro Mi talento oculto Te voy a enseñar Una pequeña parte solo Vale Entonces te diré Que bailes y bailas Hay que respetar los planos Hay que respetar la introducción Vale, vale Pero no Mi talento es bailar Vale, vale, perfecto No soy el Canelita Venga Pues el Canelita canta muy bien Hasta que le cambió la voz Hombre Es de la droga Mucha coca Venga Gunters Dos Uno Acción Ay, perdón Disculpa Yo no voy a cortar eso No lo cortes ¿Cómo huele eso? Madre de Dios Bueno, a ver Buenas noches Gente de Los Santos ¿Cómo estáis aquí? Tu periodista Favorito y radial de más gente Mike Specter Buenas noches Estamos en el barrio Del gimnasio Un barrio de mierda Donde hay gente de mierda Pero estoy buscando talento Entre esta Eh Bueno, en fin Esta multitud de mierda Eh Aquí tenemos al Gitano Muy buenas noches Señor Gitano ¿Usted le gustaría participar En el Famous Shame? Sí, con esto Con esto Vale Me gustaría participar ¿Y usted tiene... ¿Se llama? Yo me llamo Jonathan Jonathan Sí, vale Yo ni me lavo ni me peino Puede ser que le digan el chiste A veces, ¿no? Eh... No, la verdad que no Igual soy yo un poco bumer El único que me lo dijo Está enterrado Vale Menos mal Eh, yo no... Yo estaba solo haciendo una pregunta, ¿eh? No sé... No... Ah, vale, vale Vale, vale Esa es la pregunta profesional Bien, me gustaría que te he visto antes bailar Me gustaría que bailaras un poco para la cámara, por favor Un poquito ¿Quieres que te mande un bailo, tío? Sí, por favor Pero... Pero este no es mi talento, ¿eh? Que no lo tengo en cuenta Vale, vale, no, no, no se preocupe No se preocupe Pero bueno, tiene dos talentos Uno es bailar muy bien Y el segundo ya lo veremos Venga Ahí está, ahí está Míralo ¡Lieva! Míralo 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 Cómo se mueve el gitano Míralo Míralo Mira, payo, pego unas palmitas ahí Payo, pego unas palmitas ahí Ahí... Yo no Dale ahí, dale ahí, pelomendieta Mándale ahí, ole Tiene la cámara, hombre Tampoco pidas más cosas a los demás Ah, bueno Ya, aborta, aborta Bueno, este es un medio talento que tiene el gitano Que es bailar bastante bien Pero tu talento especial Con el que quieres ganar el fame or shame Con el que te quieres ganar 100.000 dólares ¿Cuál es? Sí ¿Lo enseño ya? Sí Enséñanos tu talento, vamos Vale Voy a enseñar solo una pequeña parte, ¿vale? Vale, venga Luego allí en directo lo haré mejor Perfecto ¿Estáis listos? Estamos listos Por siempre Pues mi talento es dar hostias como putos mazapanes Mira para ahí Al 30%, ¿eh? Gunters Ataca, Gunters Lo siento Chacho Pero que es mi talento, hombre Que me... Saca de ahí, ¿eh? Pelomenonita Que te pongo a dormir, ¿eh? Hijo de puta Es el segundo que me da ¿Qué harán intentar? Os voy a matar, hijos de puta Me cago en la puta Barrio de mierda este Que sois un barrio de mierda Un barrio de mierda sois Barrio de mierda No merecéis a periodistas como yo Barrio de mierda No merecéis a periodistas como yo Barrio de mierda Que asco que me dais Puto barrio de mierda que sois No merecéis a... No merecéis a periodistas como yo En esta puta ciudad Asquerosos Toma, capullo ¡Ala, toma el por culo! A ver, me va a dar a mí ¿Qué haces puto calvo? No, aquí está Aquí está lleno de calvo ¿Por qué le ha pegado? A ver, meta, tóme Se acabó A por él, chavales Saber que tú Haberme dado bien cierto No, no, te lo he dado a él Yo le he dado a él No te preocupes, Gunters Este barrio En este barrio No respetan una mierda No respetan una mierda El trabajo bien hecho, Gunters ¿Tú, ma? Escúchame, Madi No me jodas, no llores 25 veces Pero... Pero... Me pegáis toda la tropa Que están ahí Bueno Yo voy a ponerme firme Con tema de... Necesitamos que estés De seguridad, Gunters En estos barrios chungos Es lo que pasa, Gunters No te preocupes Es normal, es normal Ser segunda persona Ya, nos han aparizado Claro Nos han dejado muy de esos polvos Yo voy a poner firme Con tema Taser Sí, sí, Gunters Es normal En estos barrios Suele pasar esta cosa, Gunters No te preocupes Sí, sé que es Siéntate aquí Y relájate, Gunters Que te llevo para el hospital La gente... Bueno, yo no pedí otra cosa Ya saber qué primates Hacer a esto La gente no merece Unos periodistas como nosotros, Gunters ¿Te das cuenta? Bueno, pues Por lo menos Sacar un par de entrevistas Sí, habíamos sacado algo Y pensaba que aquí había algún policía El reportaje del otro día Sí que estuvo de puta madre, Gunters Y ahora Yo por ahí en sí Entender primero, hombre Que haber golpeado Porque tal vez Tú no has parecido muy amable Pero ¿Por qué este mono Haber hecho eso? Este ha parecido Uy, yo ser gracioso Yo golpear a la gente Correcto Ha hecho el gracioso Gunters Yo ya me llevo dos puñetazos En este barrio chungo Pero bueno, es lo que hay Gunters, tú sabes que la gente Algo divertido Es que yo Con cámara encima No puedo ser golpeada Yo tengo miedo Que romper cámara No te preocupes, Gunters No te preocupes Me está llamando la jefa ¿Qué radio tenemos aquí? Ah, 6-3-8 6-3-8 Sí, tengo el mal arimo Pero no de hacerlo Ah, yo creo que Dolero, barrio No te preocupes, Gunters Nosotros hacemos nuestro trabajo Lo mejor que podemos Eres un buen seguridad, Gunters No te vengas abajo Creo que doler pelín Es normal, Gunters Te han pegado entre unos cuantos tíos Pero bueno Ay, ay, ay Hola ¿Cómo estás, Paco? Atiéndame a Paco A mí también, por favor Porque... Voy a poder llevarme médico, por favor No me he acordado, no me he acordado Del overlay, tío Pobre Gunters, tío Pobre Gunters Ahí tienes Ahí está Muchas gracias Ahí está